Desde Don Mariano, sonido francés Vengan a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, también en toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Señoras y señores, cumbia, cumbia, colombiana Señoras y señores, cumbia, colombiana La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Cartagena, también en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona 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 Gracias.